Muy buenos días familia, hoy es viernes 30 de agosto de 2024, estás en Desocupa News. Las noticias como son, no como las cuentan en la mierda de la televisión. Sorbito de café, que hoy vais a flipar. Primero de todo, de todo, perdón, gracias a mis amigos de la OIP por el envío de esta camiseta. Sois grandes. Entonces, ahora sí, ayer ardía la derecha española, ardía la derecha española, porque salía un tuit en un vídeo de un trozo de un podcast que sale este domingo, que os recomiendo que veáis, porque el señor Dani Esteve en un vídeo decía que yo no voto a Vox por el tema animalista, porque me parece que lo de los toros, para mí, es una auténtica barbaridad, una tortura, un escándalo, pero al que le guste la llamada fiesta nacional, lo respeto, porque es una persona educada. Lo respeto, no lo comparto. Yo conozco a Santi Abascal, me parece un tío de puta madre, cercano, un tío con cojones, que defiende cosas que yo defiendo, pero yo a Santi, y si no Santi, dilo, en su día cuando nos conocimos, te dije, Santi, yo no puedo votar a Vox por el tema de los toros, pero me parece que eres un tío de admirar, que dije las cosas como son, y tenemos cosas en común. Yo no voto a Vox, no voto al Vice, no voto al PP, obviamente porque el PP ya es el PSOE disfrazado, que primero vota que vengan 500.000 ilegales sumándose con el PSOE, pero luego dice que no. Mira, os voy a explicar una cosa que es muy fácil. Si esto me cuesta a mí ahora que la gente me deje de seguir, me la repampinfla, ¿lo entendéis? Porque yo no vivo de los me gustas ni de los seguidores, vivo de mi trabajo. Y me levanto cada día a las 6 de la mañana, pongo los cojones encima de la mesa y me pongo a ayudar a cualquier ciudadano. Y uno, yo no pregunto a nadie cuando tiene un problema a quién vota, porque me la pela, me la suda, me la repampinfla, ¿lo entendéis? Veis, yo amo a mi país, condelo la inmigración ilegal y lo veis cada día en estas noticias. Pero eso no quita que yo, mi humilde y modesta opinión, es que está todo el sistema político corrompido, desde el principio hasta el final. Todo corrompido. Y además, el que yo no vote tiene una explicación, al menos para mí. En las últimas elecciones, yo me jugaría el brazo derecho a que hubo pucherazo. ¿Qué significa? Que la gente como vosotros, que votasteis con todo vuestro afán y esperanzas a Vox o a quien fuera, obviamente no sirvió de nada. ¿Por qué? Porque el señor Pedro Sánchez hizo pucherazo con el control de correos y con muchas cosas más que quedaron demostradas. Ahora mismo, España es una pequeña Venezuela. El mismo pucherazo que ha pegado Maduro en Venezuela lo hizo Pedro Sánchez en España. Entonces, si yo pensara que mi voto puede valer para algo, lo haría. Pero que os quede claro, y esto no lo voy a repetir muchas veces más. Soy español, amo mi país, defiendo todo lo que puedo y mucho más que unos, porque yo al menos lo demuestro cada día. Llevo un montón de años luchando con cierres de cuentas, con amenazas, con ataques. Pero claro, ayer se rompía la Matrix porque, hostia, la derecha tiembla porque Dani no vota a Vox. ¿Votar vosotros a Vox? Que está muy bien. Que Santi tiene cosas de puta madre. Pero yo soy una persona de principios, de valores y no voy a votar ni a Vox, ni al vice, ni al PP, ni a la concha de su madre. ¿Lo entendéis? Y si eso me cuestan seguidores, me la repamplinfla, lo vuelvo a decir. Mi partido político se llama Desocupa. Mi lucha está en la calle, no en el Congreso. Seguiré ayudando abuelitos, niños, animales y aquella persona que esté bajo una injusticia. Pero si lo que queréis es que yo forme parte de un rebaño, ¡los cojones! ¡Los cojones! ¿Me entendéis? Yo no me muevo ni por dinero, ni por comerle los huevos a nadie, ni por una tendencia, ni porque esté bien el votar o no votar. ¡Me la pela! ¡Me la pela! No soporto ver cómo se tortura un animal. ¡Ah, bueno, tal! Decid lo que os salga de los cojones. Me va a entrar por aquí y me va a salir por aquí. Eso no significa que voy a seguir haciendo mi trabajo ayudando a la gente. Hasta que el día, hasta el día, perdón, que no cambie el sistema desde arriba hasta abajo, yo no voy a formar parte de este circo. No voy a formar parte de este circo. Así que todos los que ayer atacaban, insultaban, vaya decepción, el Daniel se ocupa, lo dejo de seguir. Hacerlo, mi vida sigue, mi empresa sigue, mi felicidad sigue, seguiré formando a la gente en defensa, porque no os voy a preguntar a quién votáis. Que parece que hay muchos que si no votas al que tú te gustas, ya... ¡Ay, mira, vamos a señalarlo! Vamos a señalar, señalar, que yo por suerte o por desgracia, tengo cosas más importantes que hacer. Así que siento mucho si a alguno le ha decepcionado el que no vote a Vox o que no vote al Vice. ¡No! ¡No lo hago! Vosotros les queréis seguir votando. ¡Oye, maravilloso! Lo respeto, lo respeto. Esto es un país libre. Pero yo creo que el sistema está corrupto desde dentro y que votéis al que votéis va a salir seguiendo la misma mierda. Habrá que hacer otra cosa. No seré yo el que la diga. ¿Y ahora? Que siga el día. ¡Ay, qué drama, eh! El Dani no vota a Vox. ¡Qué lástima de país!